Música Muchas bendiciones, Dios le bendiga en esta preciosa mañana que Dios nos regala para poder adorarlo, bendecirlo y traer una palabra de parte del cielo para tu vida Hoy estamos muy contentos en este programa porque hoy está de cumpleaños nuestra amada Ismelka regalado nuestra amada hija y colaboradora, ¿no? Roberto, de este medio Así que muchas felicidades, un abrazo fuerte, sabes que te amamos con todo el corazón y que todo el tiempo que te queda sea de bendición para otros en el nombre poderoso de Jesús Miren, ya como Roberto hablaba de los padres y que bueno, trae a colación este tema También quiero hablar un poco de los padres, pero he visto con mucha preocupación los problemas que trae la falta de paternidad a la vida de las personas en nuestra iglesia, la iglesia de la restauración hemos estado recibiendo muchos testimonios de personas que su paternidad de alguna manera le ha fallado y de alguna manera este vacío queda Dios es padre, Dios se presenta como padre siempre se ha presentado como padre y nosotros sus hijos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros los padres representemos su paternidad como debe ser y es un tiempo de que nosotros debemos reflexionar Ahí recientemente venimos a celebrar el día de los padres y el ser padre es un don, es un regalo de Dios que Dios nos dio y debemos asumirlo con responsabilidad para que los hijos se críen sanos, fuertes, con propósito Miren, la palabra padre viene del griego pater que significa proveedor y protector Un padre siempre provee para los de su casa y un padre siempre protege a los de su casa Por eso vemos niños con tantos temores porque nunca tuvieron la figura del padre que les protegiera, que les guardase que de alguna manera les proveiese Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que la paternidad de Él sea bien representada a parte de nosotros los padres porque se presenta como padre Dios no se presenta como madre Dios siempre se presenta como padre porque el padre representa la autoridad el padre representa la provisión el padre representa la protección Bueno, ¿qué pasa? Tal vez de nuestros padres naturales no hemos recibido tal cosa Le hablo a los que no han tenido la dicha de tener una paternidad natural que tal vez sus padres fallecieron cuando jóvenes tal vez sus padres los abandonaron Hay muchas personas en esa condición Yo te lo digo porque lo he visto dentro de nuestro ministerio muchas personas dentro de un grupo te podría decir que 8 de 10 han sufrido la partida o la necesidad de tener un padre en su casa Pero entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, tu paternidad natural te ha fallado a ti que estás ahí Bueno, pues Dios dice ven a mi paternidad y ese vacío, esa necesidad que tú tienes entonces Dios la va a llenar Dice la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 17 que toda dádiva óyeme bien toda dádiva y todo don perfecto dice desciende de lo alto dice del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación en Dios es que vamos a tener todo mira, la Biblia dice que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo y fue por él él es nuestro padre dice la Biblia que nosotros debemos volver a él él es el padre que nunca nos va a dejar él es el padre que nunca se va a apartar de tu vida si tú entras a la paternidad de Dios tú vas a sentir como ese vacío esa necesidad que tiene va a ser llena va a ser llena del padre del padre dice que toda dádiva que todo don perfecto viene de él dice que en él no hay sombra de variación es decir el padre es tu padre tú tienes que venir al padre tú tienes que venir a su presencia tú tienes que decirle padre mira yo necesito tu paternidad en mi vida yo necesito sentirme lleno cubierto guardado provisto la palabra dice verdad que el padre es el protector y el proveedor de su casa eso es Dios Dios es protector y Dios es proveedor si tú estás bajo esa paternidad nunca te va a faltar nada si tú estás bajo esa paternidad nunca vas a estar en temor la Biblia dice en Romano 8.16 que hemos recibido un espíritu y que este espíritu no es de temor este espíritu es de amor de poder y de dominio propio este es el espíritu de Dios es decir cuando entra la paternidad de Dios se va el temor se va la necesidad se va el miedo porque Dios provee todas esas cosas en nuestra alma dice la palabra en Hebreos capítulo 12 versículo 9 por otra parte tuvimos en nuestros ancestros padres nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos dice porque no obedeceremos mucho mejor al padre de todos los espíritus y viviremos yo lo que te estoy diciendo en este momento es que debes acercarte al padre debes saciar esa necesidad de paternidad que tal vez tu padre partió tal vez tu padre murió tal vez tu padre de alguna manera te dejó pero el padre Dios no te deja el padre Dios no te abandona el padre Dios no muere el padre Dios es eterno y siempre va a estar ahí es el padre de todas las luces es el padre de todas las almas es el padre de todos nosotros y siempre va a estar ahí dispuesto para ti así que yo quiero que en este día tú le digas señor tal vez he estado alejado de ti pero yo necesito volver a esa paternidad porque yo necesito saciar esta necesidad que tengo en mi corazón y en mi alma de la paternidad así que en el nombre de Jesús yo quiero orar por ti en este momento para que Dios llegue a tu vida para que Dios llegue a tu corazón para que tú puedas entender lo que el pastor está hablando hoy de que el pastor está hablando de la paternidad de Dios que va a cubrir toda necesidad y que en ti no va a haber ninguna necesidad que no sea adorar y amar al padre y honrar la Biblia habla de que debemos honrar a los padres tanto a nuestros padres naturales como a nuestro padre celestial y honrar es hacer un sacrificio hacer una una entrega una una decisión para un reconocimiento más bien dicho a nuestro padre debemos reconocerlo delante de Dios delante de los hombres Jesús dijo que el que no lo reconoce a él delante de los hombres entonces él no lo va a reconocer delante de Dios así que en el nombre poderoso de Jesús yo sé que toda enfermedad cuando la paternidad de Dios venga se va a ir toda escasez se va a ir todo miedo se va a ir porque el padre va a suplir todas esas necesidades así que quiero orar ahora en el nombre poderoso de Jesús yo sé que cosas vienen que los padres vamos a asumir el rol que Dios nos ha puesto vamos a imitar a Dios como padre vamos a ser proveedores y protectores de nuestros hogares en el nombre poderoso de Jesús padre gracias gracias por este tiempo sobrenatural poderoso padre celestial que tú nos regala este medio señor bendecimos este medio cada persona que está conectada señor que seas tú trayendo bendición padre que toda necesidad en su alma señor ahora sea cubierta por ti padre que toda necesidad de paternidad señor ahora sea cubierta por ti porque tú eres el padre señor de todos los padres tú eres nuestro guía tú eres nuestro protector tú eres nuestro proveedor toda enfermedad señor se va porque donde llega tú donde llega tu paternidad señor se aparta todo lo que no es de ti padre así que en el nombre de Jesús yo te presento esos corazones ahora que están dolidos porque les falta su padre señor yo te pido que seas tú ahora señor pasando tu mano señor sanadora y cubriendo esa necesidad y esa falta de paternidad en tus hijos padre bendigo esta casa bendigo señor a cada uno de los que está conectado ahora bendigo nuestra ciudad padre nuestro país en el nombre de Jesús padre levanta padres padres de padres para que puedan suplir ese error y cumplir señor con este propósito eterno en el nombre poderoso de Jesús padre te lo pedimos amén y amén muchas bendiciones yo soy el pastor Joel Disla pastor de la iglesia de la restauración estamos en la calle castillo número 16 allí te esperamos los jueves y los domingos porque está pasando algo sobrenatural este domingo estamos en el parque duarte de nuevo vamos a establecer una gloria una adoración allí te esperamos este domingo parque duarte cinco de la tarde en el nombre poderoso de Jesús bendiciones a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.